wow que maravilloso mire nada más estamos exactamente aquí en el centro en el mero centro de dayton se acaban de encender nuevamente las cinco fuentes miren qué hermoso, hermosísimo y maravilloso panorama que tenemos de las cinco fuentes de aquí de dayton qué hermoso es un espectáculo mucho muy bonito y yo creo que si me pongo de aquel lado se debe sentir la brisa verdad miren qué hermoso son las cinco fuentes de aquí de a ver es una dos tres cuatro cinco sí exactamente son las cinco fuentes y el centro pero miren qué hermoso wow qué maravilloso los saludamos a todos a todos desde dayton desde dayton ohio para el mundo estamos aquí en un lugar llamado dayton ohio la ciudad se conoce a nivel mundial como la cuna de la aviación en esta ciudad vivieron los hermanos Wright de nombre Orville y Wilbur que fueron en la historia a nivel mundial los pioneros de la aviación pues sí así es los saludamos desde esta hermosísima ciudad y estamos aquí Alex y yo caminando tomando el aire en este domingo maravilloso un atardecer qué rico ya empecé a sentir la brisa de las fuentes y pues estamos sintiendo muy riquísimo la brisa el sol el aire se escucha hasta el canto de los pajaritos de los grillos miren nada más qué maravilloso de verdad qué espectáculo espero espero y deseo de verdad de todo corazón que todas las personas que lleguen a ver este video lo disfruten como lo estoy disfrutando yo bueno nosotros perdón Alex y Lolis este video lo vamos a subir a nuestra plataforma YouTube Ale Loli Family Vlogs y pues se los compartimos con mucho cariño y qué maravilloso es ver que a través de nuestros ojos puedan ustedes ver y disfrutar de cada uno de los rincones más emblemáticos de aquí de la hermosísima ciudad Dayton, Ohio como les digo es una es una ciudad emblemática a nivel mundial de la hermosísima ciudad de la hermosísima ciudad ¡Gracias! ¿Saben? El escuchar el agua, ay, no sé, pero se siente una paz, una tranquilidad, qué maravilla ver la naturaleza, el agua, el sol, el aire, la tierra, el viento. Ay, no, qué maravilloso, de verdad es apreciar, disfrutar de verdad de lo que es la naturaleza, qué hermoso y qué bendiciones nos da Papá Dios para poder disfrutar esto. No necesitamos más, no necesitamos nada. Esto es lo más, lo más hermoso que pueda tener uno en esta vida. Es disfrutar de la vida, la vida es bella, la vida es hermosa, la vida es aventura, la vida es amor, la vida es un reto, la vida es un desafío, la vida es un juego, la vida es todo, la vida es una bendición muy, mucho, muy grande. Estoy con una grandísima, grandísima alegría de poder estar aquí disfrutando de este hermoso espectáculo. De verdad es un espectáculo de estas hermosas fuentes. El señor sol nos está dando del lado derecho. Hola señor sol, qué hermoso, te estoy viendo con ese resplendor tan maravilloso, con ese resplendor que se ve en el agua del río. Hola, hola señor sol, gracias por iluminarnos esta hermosa tarde. Hola, hola, ay qué bonito, el agua, el sol, espero que se haga un arcoiris porque pues está el señor sol. De veras, de veras que es hermoso. Y miren, voy a girar un poquito al lado izquierdo y estamos aquí en el puente, qué hermosa estructura del nuevo puente, perdón, que atraviesa el río de aquí de Dayton. Del lado izquierdo son todos los departamentos, pero miren qué hermosísimo, hermosísimo. El puente es nuevo, la estructura es de color gris, todo nuevo y en este hermoso atardecer. Bueno, vamos a girar de nuevo a la derecha porque no me quiero perder este gran espectáculo. Miren, guau, qué maravilloso. Gracias a papá Dios por permitirnos de verdad vivir estos momentos. Yo la verdad no pido nada, no pido más. Esto, esto es la felicidad, esto es la tranquilidad, esto es la paz. Que en todo el mundo todos tuviéramos paz, que ya no haya tantas cosas tan feas. Que todos los niños canten, que todos vivamos en armonía, que todos tengamos la misma oportunidad de estar con alegría, ¿verdad? Con paz, que vivamos cada momento, cada instante con mucha intensidad. Que tengamos una lluvia de salud universal a nivel mundial en nuestros corazones, en nuestras familias. ¡Ay, ya se están terminando las fuentes! Miren, ya les bajaron la presión, ya están acabando. ¡Guau, qué precioso! Miren. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ya nada más quedó una, miren. ¡Guau, qué maravilloso! ¡Ya se terminó! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, no, 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 no! Yo no quisiera que nunca acabara. ¡Ay, hablo y hablo, pero estoy... ¿Qué les puedo decir tan emocionada? Sí, 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 no es que no inventen. Es un gran espectáculo. Es un gran momento. Es una felicidad. Es una paz. ¿De verdad, de verdad? ¿Qué te pareció? Muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Y se aprecia mucho el contraste, la arugosidad, yo le llamaría así, entre lo que es la tela de agua, la cortina de agua, y el fondo de la ciudad. Realmente me gustó mucho verlo. ¡Ay, sí! ¿Verdad que estuvo hermoso? Sobre todo sentí la brisa, independientemente de que, fíjate que sí, exacto, de que estamos aquí, en el puente. Sí. Bueno, pues al momento de que las bombas están lanzando un chorro de agua, pues aunque sea un poquito, no tan limpia el agua, pero te refresca con la brisa. Yo la vi tan cristalina, yo estaba tan emocionada. Sí, sí, cuando vi el agua del río. Ah, bueno, el río, el río. Exacto. Pero, Ale, el agua de las cinco fuentes, ay, no, qué maravilla se veía, natural, cristalina. ¿Por qué? Como tú dices, la brisa, el aire, la tierra. Cinco fuentes y la del centro. Cinco fuentes y la del centro, es correcto. Chorro vertical. Con este atardecer, con el viento, con el resplendor del sol en el agua del río, el señor sol, gracias, señor sol, por iluminarnos esta hermosa tarde. Híjole, son tantas cosas que quisiera decirles y que, ay, ya estoy triste porque quiero ver más agua en las fuentes. Ay, no quiero, yo quiero. Ay, no. La sala del agua y el viento ha programado sobre el cierto tiempo. No lo sé exactamente, pero sí, ya tiene un programa de tiempo. Entonces, es automático, cada determinada hora, pues se va, se enciende. Automáticamente. Automáticamente, sí. Ajá, como dices. Yo pienso que es como cada hora aproximadamente. Se ha de haber encendido como a las ocho de la noche. Sí, porque cuando llegamos tú alcanzaste, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es que haces a ver un poquito y ahorita? Sí, exacto. Mientras grabe. Sí, como dos horas aproximadamente. ¿Dos horas? ¿Ya tan rápido? ¿O una hora? Yo pienso una hora. No se me va a perder el tiempo, la verdad. Es que, ¿saben? Lo que dice Ale es cierto. Lo que pasa es que, miren, les estamos platicando los dos. Mientras estamos grabando. Es que, llegamos, Alex empezó a grabar porque pues era esa la finalidad. Y, y, se pasó rápido el tiempo por grabar videos y fotos para poderles compartir en nuestra plataforma de YouTube. Y para la familia y amigos que, que se, es como si hubieran pasado diez minutos. Sí, exacto. Y es algo, es algo que, no, pues se los puedo describir porque es la naturaleza. Se oye el canto, como les digo, de los pajaritos, los grillos. Y ver todo, todo este panorama tan hermoso. Estar en el centro de, de esta bellísima ciudad. Como les platico y les comparto lo que es la ciudad de, la cuna de la aviación Dayton, Ohio. Donde gracias, gracias a Dios estamos viviendo por el momento. El compartirles esta tarde, el compartirles la, la, la inauguración del puente. Para nosotros es inauguración porque, pues yo pienso que va a tener poquito, ¿verdad? Tiene poco, creo. Como unas semanas. No tiene mucho. Yo pienso si es el caso porque apenas salió en, 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 en este, en, en la web que, que ya era la, la apertura. La apertura, exactamente. Entonces, este. La reapertura. La reapertura, es correcto. Y para nosotros es inauguración porque hoy venimos a inaugurar el puente. Bueno, y son tantas emociones. Miren, por ejemplo, pues como les digo, miren el puente. Qué hermoso, qué bello. Es un puente color gris. Es una estructura tan hermosa. Al fondo se pueden ver los edificios de color gris. Perdón. Al fondo se pueden ver los edificios de departamentos. Y, pues de un lado a otro se ve el puente, la estructura, como les digo, de color gris. Pero es nuevo. Está hermosísimo. Ya estamos aquí. Ah, está bien así porque me estás tapando un poquito el señor Sol. Gracias, Alex. Y, miren, para poderles grabar porque estamos aquí. Ay, es que yo estoy bien emocionada. Entonces, bueno, vamos a ir bajando porque ya nos vamos. Ya nos vamos a casita. Y, bueno, aprovecho, pues, para grabarles, seguirles grabando. Vamos, ahora de bajadita, como el trenecito de la vida. Chucu, 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 chucu. Ay, qué bonito. ¿Te gustó? Sí, está bonito. Está bonito, ¿verdad? Sí. Está padrísimo. Bueno. Relaja, relaja un poco. Da tranquilidad. Paz. Paz. Alegría. Felicidad. Sí. El sentir el fresco en esta tarde, sobre todo ahorita que ya no quema tanto el sol. Bueno, el calor no está tan fuerte. La brisa que se siente fresca, el aire se siente fresco ahorita. Entonces, es una combinación perfecta para seguir un rato más aquí, pero ya, ya vamos de bajada del puente. ¿Qué hora tienes? Las ocho minutos, ahorita exactamente son las ocho con once minutos, ocho de la noche. ¡Guau! Hoy, domingo, ocho. ¿Ahorita? Ajá, con once. Ah, del tiempo sí, ocho con once. Ustedes lo acaban de escuchar lo que dice Alex, ocho con once minutos de esta maravillosa tarde de este domingo. Pues aquí andamos, Jale Lolis, Family Vlogs, como siempre. Miren, al fondo estamos viendo a los hermanos Wright, que ya nos vamos a despedir de ellos, ya nos vamos a casita, ya los vamos a dejar. Los vamos a dejar descansar, ahí están platicando ellos muy alegres, muy contentos. Bueno, por último voy a girar a la derecha para enfocar el puente a lo largo, a lo lejos. Ay, qué maravilloso, qué hermoso y qué lindo, miren. Miren nada más, qué precioso se ve el puente, de verdad, hermosisísimo. Me encantó, pienso yo que como una hora más ya se va a ver el puente porque está incluso iluminado, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se ve padrísimo. Y el fondo, pues la ciudad, ¿verdad? Entonces vamos a despedirnos con la última imagen de los hermanos Orville y Wilbur, los hermanos Wright. Vamos a decirles adiós, les voy a agarrar de la mano porque son bien educados, nos saludan siempre. Y con este atardece, pues ya nos vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos a dejarlos que descansen y que se duerman para mañana. Ay, aquí están los hermanos Wright, que fueron los pioneros de la aviación. Hola, hola. Pues bueno, aquí los dejamos. Sigan ustedes disfrutando de su bella casita, de su bello pueblo. Miren, lo voy a saludar. ¿Quién me fue? Hola. Miren, aquí está. Aquí está uno. Miren qué padre, vamos a tocarlo. Hola, buenas noches. Y aquí está, ¿qué es esto, Alex? Me imagino que como si fueran los planos del aeroplano. Ah, sus planos, dice Alex. Pienso, pienso. Como son como los planos del aeroplano, exactamente porque ellos son los pioneros de la aviación. Ah, no, las instrucciones. Las instrucciones, el diseño, porque fueron los que lo fabricaron, diseñaron y fueron los pioneros y fueron los que volaron el avión a nivel mundial por primera vez. Para la próxima les voy a dar la información del año y todo. No recuerdo. Y bueno, bye. Ya. Me estoy despidiendo de él. Es Orville y Quilbor, o al revés, pero son los hermanos Roy, se los presento. Bye. Bueno, familia, buenas tardes y hasta pronto. Miren qué bonito se ve. Pues que sigan estudiando ahí, ¿verdad? Que sigan platicando. Gracias, gracias por ver los videos. Bye. Bye. Bye.